qué tal amigos del joronero cómo están su amigo tito escobar los saluda acaba de salir la nota el caso de Mookie Betts que firma con los Dodgers de Los Ángeles 12 años 365 millones de dólares no hay problema le hace cosquillas el tema de la pandemia mundial a los equipos de grandes ligas en este caso los Dodgers que firman a largo plazo no les importó por mucho dinero a Mookie Betts que si le suman los 27 millones que tienen que pagarle por este año que ya venía así de allá de Boston pues va a dar un total de 13 años y 392 millones de dólares los 365 que han pactado superan con Betts el contrato que le dio Evangelinos de Anaheim a Mike Trout Trout es el jugador más completo que hay en las grandes ligas pero bueno confía en los Dodgers en todo este talento pero aquí ya la situación se vuelve hacia otro punto creo yo salvo la mejor opinión de todos ustedes amigos del joronero pues ya no sé qué necesita de Roberts para poder ganar una serie mundial para el equipo de los Dodgers si usted tiene en un equipo a Cody Billinger Cody Seager, Justin Turner, Max Muncy, Kike Hernández, AJ Pollock, Jock Pedersen, Mookie Betts, el joven sensación Willie Smith, ese catcher no lo pierde vista, el pitcher Walker Bueller, Julio Urias, Dustin May que es muy interesante ese pitcher, pelirrojo y evidentemente el pie veterano de Clayton Kershaw y el cerrador Kenley Jensen pues yo ya no sé qué necesita Dave Roberts, también es cierto que le lanzan muy pegado, es una ciudad difícil con el tema de la prensa y todo pero los Dodgers no son campeones desde 1988 recuerda usted que el jorrón de Kirk Gibson en el juego uno frente a los atléticos de Oakland y después pues ya vinieron los grandes juegos de Oroger Scheiser, Tim Belcher, por ahí también aparecía John Tudor, lejanísimo el 88 del equipo de Dodgers que fue campeón y no lo ha vuelto a hacer en una ciudad que liderea siempre en entradas, Los Ángeles casi siempre son los líderes en aficionados que reciben en su parque en Chávez Rabin, venden muchos artículos, son un equipo famoso que siempre está mencionado cobran derechos de televisión impresionantes, en fin, todo tiene pero hoy creo que con esto pues la presión va a caer en el manager, ya no le puede pedir absolutamente nada a su gerente Dave Roberts sino que él es el hombre de la presión ahora, no puede perder Dodgers, ha ganado 7 títulos consecutivos en el oeste de la liga nacional, ha ido a dos series mundiales en los últimos años pero si no hay anillo, como dijo el comandante Díaz no hay absolutamente nada para ningún manager y para ningún equipo y en grandes ligas no es la excepción Gracias por ver el video